Y somos Cañita Dulce Estudio With Issa Records Por más que te vayas lejos, mis recuerdos han llevado Por más que te vayas lejos, mis recuerdos han llevado Explícame el motivo que te has ido de mi lado Explícame el motivo que te has ido de mi lado Recuerdos que hay en mi mente, de los momentos vividos Recuerdos que hay en mi mente, de los momentos vividos Cuidado vuelvas llorando, en busca de mi cariño Cuidado vuelvas llorando, en busca de mi cariño Si sufrir es mi destino, así sería mi suerte Si sufrir es mi destino, así sería mi suerte Mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Y en Quiladán, para la familia Irureta Molina ¡A gozar! Por más que te vayas lejos, mis recuerdos han llevado Por más que te vayas lejos, mis recuerdos han llevado Explícame el motivo que te has ido de mi lado Explícame el motivo que te has ido de mi lado Recuerdos que hay en mi mente, de los momentos vividos Recuerdos que hay en mi mente, de los momentos vividos Cuidado vuelvas llorando, en busca de mi cariño Cuidado vuelvas llorando, en busca de mi cariño Si sufrir es mi destino, así sería mi suerte Si sufrir es mi suerte, mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Mis amigos son testigos, aunque yo no esté presente Tiempo cara, sonido profesional Dimensión latina